¡Gloria, gloria! ¡A tu ser el cielo! ¡Y en la tierra a nosotros estás! ¡Gloria, gloria! ¡A tu ser el cielo! ¡Y en la tierra a nosotros estás! ¡Gloria, gloria! ¡A tu ser el cielo! ¡Y en la tierra a nosotros estás! ¡Gloria, gloria! ¡A tu ser el cielo! ¡Y en la tierra a nosotros estás! ¡Sin Dios nuestro! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Amén. Amén. Amén.